Sinem, lo que hiciste estuvo bien. Ganaste un gran juicio, también saliste en las noticias, ahora eres más popular. Me refiero a que ya eres famosa, pero después de eso, debes sentirte hasta abrumada. Sí, Sahide, Sinem está muy contenta. Eso creo. No pude seguirlo, pero supongo que fue importante. Felicidades. Gracias. Mi cliente apuñaló al hombre que abusó de ella. Como el cuchillo era del atacante, probamos que fue en defensa propia. Y ella fue absuelta. ¿No fue a la cárcel? No, cariño, no lo hizo. ¿El atacante murió? No, estaba en cuidados intensivos. Por supuesto, ella fue arrestada por un tiempo, pero como las pruebas eran suficientes, fue absuelta en el juicio. ¿Y si hubiera matado al hombre, estaría en la cárcel? Sería un caso mucho más duro entonces. Y siento decirlo, pero sí, habría sido multada. ¿Tiene mucha importancia la edad del criminal? Bueno, por supuesto, es como... ¿Eres una asesina? Solo es una broma. Sahide, no puedes decir esas cosas a una niña. Es que pregunta cosas como si hubiera matado a alguien. Ella también quiere estudiar Derecho. Sin Emma, ella está interesada en estas cosas. ¿En serio? Has hecho preguntas muy sensatas. Seguro que un día serás una buena abogada. ¿Puedes ser abogada? Sí, claro que puede. ¿Por qué no? ¿En qué universidad quieres estudiar? No lo sé. No he pensado. Me gradué en Derecho en Ankara. Eres bienvenida ahí. Muchas gracias. ¿Dónde está mamá? Se nos hace tarde. ¿Qué hay de malo con eso? Es nuestro hotel. Podemos llegar cuando queramos. Es exactamente por eso que tenemos que estar ahí. Somos los anfitriones. Llegamos antes. No te aceleres. Estás obsesionada con la organización. Estás fuera de ti ahora mismo. ¡Qué locura! No te burles de mi tía, mamá. A mí también me encanta. Creo que es divertido. Y además quiero a mi tía. Yo también te quiero, cariño. Ugur, pórtate bien y sé bueno con Gulsum, ¿ok? Está bien. Ay, miren eso. Miren su ropa. Adiós. Diviértanse mucho. Vestida de institutriz. Mira eso. No, creo que es muy elegante. No lo es. Ya sé. Híjole. Mira ese aduendo. Zahidi. Está muy mal. ¿Qué me estás mirando? Ay, no. ¿Qué pasa? Te declaro abogado de ellos a partir de ahora. Sé mal el abogado. ¿Ah? Madre, ven aquí con nosotros. Muy bien, ya vamos. Abrázame. Yo conduzco. Además, es una muy buena abogada. Tal vez si le decimos la verdad, ella pueda ayudarnos. ¿No crees que pueda, Magi? Ella salvó a una mujer, demostrando que lo hizo para protegerse. Nergis, por favor, quítate eso de la cabeza, hija, por favor. Nos escapamos, cariño. No podemos demostrar que soy inocente porque escapamos. No eres culpable, mamá. Yo maté a esa escoria. Nergis, Nergis. Cálmate, cariño, cálmate. Cuando Asiye me lo dijo, pensé lo mismo. Deseaba que hubiera sido a la policía. ¿Cómo podríamos, Magir? Mamá diría que mató a Halil y la meterían a la cárcel. Bien, lo entiendo. Te comprendo. Pero hay una cosa que se llama defensa propia. ¿La abogada dijo eso también? Si el hombre está muerto, nos multarían, Magir. La señora Sinem también lo dijo. No puede funcionar así. Realmente no puede. Estamos tratando de encontrar una solución adivinando con lo que hemos escuchado. No somos abogados. Creo que Nergis tiene razón, Asiye. Deberíamos hablar con un abogado. Magir, por favor. Mira, yo confío en ti. Solo te lo dije a ti. Nadie más debe saberlo. Por favor. Nergis. Mira, nos escapamos, cariño. No nos entregamos. Si yo no voy a asumir la culpa, entonces no te dejaré hablar con ningún abogado. No, mamá. Tú no vas a asumir la culpa por esto. No puedes hacerlo. Magir. No hablemos con nadie por ahora, por favor. Está bien, no te preocupes. No te preocupes. No estés triste. Cuando te veo así, es como si todo el mundo se me viniera encima. Pongamos algo de música alegre. ¿Qué demonios? ¿Qué estaba escuchando, Fikret? Magir. Tranquila, mantén la calma. Lo sé, lo sé. Cálmate, cálmate. No entres en pánico. No te alteres. Yo me encargaré. ¿De acuerdo? Nergis, calma. Tranquila, ¿de acuerdo? Buenos días, oficial. Buen día, señor. Su identificación. Claro, tome. Tenga. ¿Puedo ver las suyas? ¿Es mi familia? Claro, pero tengo que verlas. De acuerdo. ¿Tiene relación con Harun de Mirhan? Es mi padre. ¿De verdad? Mi primo trabajó con Mirhan Holdin mucho tiempo. Su hijo estaba enfermo. Gracias al señor Harun se cubrieron todos sus gastos médicos. Mi familia lo recuerda con mucha gratitud. Ah, qué bien. Eso es bueno. Muy bien. No necesito nada más. Tome su identificación. Pueden irse. Saludos a su padre. Muchas gracias. Que le vaya bien. Gracias. Gracias. Podemos dar las gracias a mi padre. Su apellido fue útil por primera vez. Tranquila, se acabó. Ya se fue. ¿De acuerdo? No hay problema. Si un día superamos esto, si sobrevivimos, seré abogada. Nadie debería sufrir tanto. Nadie debería. Gracias. 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 Gracias.